Mi negrita es bien bonita, necesita educación Ella es mala, ella es mía y no tiene corazón Y por eso yo le canto este ritmo desganao No te quiero más mi vida, ya lo nuestro se acaba Vete de aquí, yo no quiero verte más Vete de aquí, que para mí no estás en paz Calle mi negra, no te me vayas Que yo voy a entrar en detalles Para explicarte lo que pasó Y para todo, pues mira, pues ya lo mejor Vete de aquí, que yo no quiero verte más Vete de aquí, que para mí no estás en paz Pero vete de aquí, vete de aquí Tú no eres para mí, aunque no fueras tan mala Tú para mí no eres nada, mira nada, nada Vete de aquí, que yo no quiero verte más Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que yo no quiero verte más Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz Vete de aquí, que para mí no estás en paz